hola estamos hasta combinadas parece que no hubiéramos puesto de acuerdo vamos a hacer ejercicios de rehabilitación que también sirven para que también sirven para la musculatura y aeróbicos y sabe mucho de crossfit entonces ella me da las órdenes y yo tengo que hacer a ti la jefa? si yo le voy a entrenar a ella ya vamos a hacer un video de eso no? si? ya luego lo subimos que le hace a la china? que cree que debería bajar la china? no no va a bajar va a fortalecer para estar fuerte así para tener fuerza para hacer todo no hace falta bajar a veces no es solamente bajar de peso hay que falta subir la escalera no pues uno necesita fuerza para muchas cosas por ejemplo yo me acuerdo una vez yo le decía a una chica que estaba en silla de ruedas que hiciera ejercicio porque estaba embarazada entonces yo le decía cuando usted tenga su bebé que ahí? yo le decía que cuando tenga su bebé como lo iba a sostener si es que no tenía quien lo cargue porque obviamente uno quiere ayudar pero si uno no hace la fuerza o sea aunque sea con una botella uno puede ponerle arena, puede ponerle piedritas, puede ponerle agua y con botellas de plástico en la casa o sea siempre uno puede encontrar lugares y formas de hacer ejercicio en todos los lugares incluso aquí donde estamos ahorita podemos encontrar también formas de hacer ejercicio y mejor si es al aire libre porque uno disfruta y se oxigena el tubo no eso no tiene nada que ver nada ah bueno ese yo no puedo hacer pero la china si no yo no no, yo no sé hacer eso me caigo ahí está la playa de allá, allá que la va a llevar? allá la voy a llevar a la china allá vamos a enterrar en la playa en la arena ensuciarnos de arena pero la china está bien, la china está bien? no me falta estoy a ver una vuelta aquí aguadita una vueltita, una vueltita eso tú vas a fortalecer músculo Mario sí y para qué? porque sí, pues no es que después yo hago así y los brazos están aguados como hacen las reglas? no es para ayudarme a mí en la silla claro, sí aunque yo también tengo que dejar la silla a ella pronto ya le falta un poquito para que deje la silla ayer puede hacer algo, ayer puede hacer algo, déjame ver si puedo no, no intentes esas cosas en casa en cámara, no intentes esas cosas en cámara no intentes esas cosas en casa no intentes eso en casa uy, su de puchica me paré sola me voy sí y no se podía parar sola no, siempre me tenía que sostener de algo o sea, para hacer apoyo siempre tenía como que decirle dame la mano dame la mano y pararme bien y ahora se para eso a ver, no puedes no, Juan amigo porque es que aquí no se sostiene bien la silla parece vamos es que la silla en la silla de rodillas no está tan firme como para ver a ver se mueve la silla es que la silla se puede faltar ay, yo sé por eso hacemos ejercicio para estar fuertes poco a poco está haciendo poco a poco está haciendo poco a poco, sí ahorita pronto vamos a dejar la silla de rodillas pronto vamos a dejar la silla de rodillas y voy a andar yo digo con bastón ojalá dios mediante ya pronto va a andar con su bastón y ya no van a andar en el silla así es, no voy a andar de camino me imagino si algún día puede estar como la china no dice que le dijeron ya falta poco con la voluntad de dios ya falta poco no dice que a usted le dijeron que nunca iba a caminar así es, me dijeron que nunca iba a volver a caminar que no hiciera rehabilitación me dijeron que no hiciera rehabilitación porque ya no era necesario que solamente vaya a la casa me acuerdo clarito cuando la la fisiatra dijo eso dijo a su hija ya no se va a recuperar ya no necesita hacer rehabilitación solamente en su casa tiene que hacerle ciertos movimientos para evitar que el músculo se atrofie mucho y para que no se ponga rígido o sea como movimientos básicos pero yo lo que hice fue ir a buscar otro lugar otra opinión y buscar en todos lados hasta en youtube en serio buscar como casos que se han recuperado ejercicios porque también yo dije bueno no sabía en ese entonces si iba a volverme a poner de pie o no pero yo dije quiero estar fuerte para poder tener algo de autonomía de independencia y poder hacer actividades diarias tan básicas como vestirse yo no me podía vestir no podía no podía a mi me tenían que vestir no me podía coger un moño porque para sentarme había perdido el equilibrio porque mi ilusión fue la columna entonces si yo alzaba los brazos me iba del lado me iba para un lado y me iba para otro lado al principio el terapista me hacía solo así con el dedo me hacía así ¿cómo? para hacerme terapia o sea como para que yo me sostenga rígida y me hacía así con el dedo y con el dedo yo me iba para un lado y para otro lado luego ya era con la mano y ahora ya voy al gimnasio con el dedo con el dedo